configuring stateless and stateful dhcp6 configurando dhcp version 6 con estado y sin estado la topología de topology aquí el switch 2960 no soporta todas las capacidades de ipv6 así que usare un switch 3560 la tabla de direccionamiento de addressing table the default bias template does not provide IPv6 address el template de por defecto no soporta el direccionamiento en IPv6 verifique que SDM use el template dual IPv4 e IPv6 o la base routing verifique que SDM is using verifique que SDM is using either the dual IPv4 and IPv6 template o la base routing template ok show SDM prefer S1 enable show SDM prefer para que tracer no soporta este comando para que tracer no soporta estos comandos para que tracer no soporta estos comandos las configuraciones son básicas ya se hicieron en otros laboratorios así que no las haré todas ok configurar el nombre del dispositivo configurar el nombre del dispositivo configurar el nombre del dispositivo no enable configure terminal R1 hostname R1 ok R1 R1 configure S1 configure S1 configure S1 configure S1 configure S1 las configuraciones son básicas ya se hicieron en otros laboratorios así que no las haré todas configure el nombre del dispositivo configure the device name configure terminal hostname s1 configure la red para configuración automática sin estado configure the network for stateless automatic configuration ok, el escenario es nebrio configurar la autoconfiguración de direcciones sin estado configurar el protocolo de configuración dinámica de hosts sin estado para ipv6 dhcp v6 configure status dynamic host configuration protocol for ipv6 dhcp v6 y configurar dhcp con estado ok, en configure stateful dhcp ok configurar la red para slack configuración, autoconfiguración de direcciones sin estado configure the network for slack stateless address auto configuration ok, prepare la pca prepare pca verifique que el protocolo de ipv6 está activado verify that the ipv6 protocol has been enabled configure r1 configure r1 configure r1 active el routeo a unicast enable ipv6 unicast routing ipv6 unicast routing Asigna la dirección IP unicast en la interfase Gigabit 1 Asigna la interfase link, la link local para la interfase Gigabit 1 Active la interfase Gigabit 1 Assign the IPv6 unicast address to interface Gigabit 1 Assign the link local address for interface Gigabit 1 Activate interface Gigabit 1 Interface Gigabit 1 Gigabit 1 IPv6 address Unicast address Dirección unicast Ok, listo, ready Link local Link local Link local Poder expropor Use Show IPv6 interface Gigabit 1 para verificar que Gigabit 1 es parte del grupo multicast los mensajes de solicitud no se han enviado a la Gigabit 1 si es que no se asigna a un grupo use the show ipv6 interface Gigabit 1 command to verify that Gigabit 1 is part of the multicast group get request messages are not sent out Gigabit 1 without a group assignment and show ipv6 interface Gigabit 1 ok listo ready configura s1 configura s1 interface belong1 ipv6 address auto config use the command ipv6 address auto config en la vila 1 para obtener una dirección ipv6 a través de Slack la auto configuración de dirección sin estado use the ipv6 address auto config command and vlan1 to obtain an ipv6 address through stateless address auto configuration verifica que Slack provee una dirección unicast as1 verify that Slack provides a unicast address to s1 show ipv6 interface interface la interface belong1 está apagada interface belong1 es shutdown ok configure terminal interface belong1 no shutdown ok listo ready y show ipv6 interface ok show ipv6 interface brief la vl1 no solo muestra la link local vl1 only shows the link local address so ipv6 interface ok switch 1 debe tener una direccion unicast global ok s1 must have a unicast global address ok pocket tracer no soporta esta característica pocket tracer does not support this feature verifique que slack ha provisto una direccion ipv6 a la pca verify that slack provide ipv6 address information on pca auto-config auto-config listo ready ok esta es la direccion unicast this is the unicast address ok ok ipconfig 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 ipv6 config ok unicast unicast Configure la red para DHCP versión 6 sin estado Configure the network for stateless DHCP v6 Configure DHCP con IPv6 en R1 Configure an IPv6 DHCP server on R1 Configure Terminal IPv6 DHCP pool IPv6 pool A Configure a Asi que el nombre De dominio Asi, add my name My name CCNA Stateless DHCP V6.com Ok Enter Assigne un servidor DNS Assign a DNS server Ok, listo, ready Exit Asigne El pool de HCP hacia la interfase Assign the DHCP v6 pool to the interface Alli O U voy a enter establezca establezca el descubrimiento de la red de DHCP versión 6 con el comando other config flag set the DHCPv6 network discovery other config flag IPv6 ND network discovery descubrimiento de la red other config flag ok end modifique que las características de DHCP versión 6 en la interfase gigabit 1 de R1 verify DHCPv6 settings interface gigabit 1 on R1 show IPv6 interface gigabit 1 ok listo ready el grupo multicast ok IPv6 multicast group ok 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 Veo los cambios de red en la PCA View Network Changes to PCA Ok, nueva configuración, new configuration Servidor DNS, DNS Server Ok IPv6 Config Ok Satisfactorio, Successful El servidor DNS ha sido agregado DNS The DNS The IP address of DNS Server Must be here Ok Verifica Creo que la PCA no obtiene su dirección IPv6 de un servidor de HCPv6 Verify that PCA did not obtain its IPv6 address from DHCPv6 server Show IPv6 de un servidor de HCP binding Ok Clientes activo 0, Active Clients 0, Active Clients 0, Active Clients 0, Reinicie las características de red de IPv6 en PCA, Reset, PCA y IPv6 network settings Y para la interfase Y para la interfase 6 en S1 En S1 Shutdown Interface 6 en S1 En S1 Ok, la interfase 6 Interface 6 Enable Configure Terminal Interface Facet Link Certificado dents deodesen es 0, Active Clients 0, Active Clients 0, Active Clients 0, Active Clients 0,selfico music test estateless, the HCPv6 seatings. Convict interface, port status, ok. Cambie el pool de HCPv6 en R1, change the DHCPv6 pool on R1, configure the interface Gigabit1, IP DHCPpool, IP DHCP pool, ok, exit, en el modo de configuración global, global configuration mode, IPv6 DHCP pool, IPv6 pool A, ok, prefijo prefix, ok, address prefix, ok, ok, la red A, network A porque te lo hice no soporto este comando porque te lo hice no soporto este comando cambio el nombre de dominio, change de my name el nombre de dominio el nombre de dominio ok the my name stateful ok antes verifique el pool dhcp v6 verify dhcpv6 pool show dhcp pool dhcp ok ingresar el modo de debajo enter de debajo mode enter de debajo mode enter de debajo mode dhcp activar la interfase operar la interfase shutdown la interfase gigabit1 configure terminal interfase gigabit1 shutdown IPv6 IPv6 and the network discover discover discoverment error managed config flag ok network shutdown and active interface sainal switch enable facetepert6 on switch interface fastetepert6 no shutdown verifiquen las características de dhcp con estado en r1 verified stateful dhcpv6 cdc sonar one should be pvc's interface you can go ok this is a pca dexter dhcp dhcp y listo satisfactorio, succesful no hay una direccion ip unicast porque packet tracer no soporte este comando there is no ipv6 unicast adders porque packet tracer no soporte este comando ok show ipv6 dhcp pool ok esto es el debug show ipv6 dhcp pool ok el kdbc1 here must be one binding 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 dhcp and debug all quitar el debug and debug all ok examina el mensaje de los solicitos de pca solicitando información de red examina el mensaje de los solicitos de pca solicitando información de red ok studies el link local de pca link local of pca ok el origen es la link local de pca y el destino es la multicast del router 1 la multicast de la gigabit 1 del router 1 source is the link local of pca ok ok and the estimation is the and the estimation is the multicast of gigabit 1 on r1 ok ok el link local de pca el link local of pca ok se envía una respuesta sending replay sending replay ok 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 esta es la información de red this is the network information ok reflexión reflexión cuál es el método de direccionamiento que usa más recursos de memoria en el router configurando con un servidor de hcp versión 6 sin estado o con estado porque ok el dhcp versión 6 con estado usa más recursos de memoria ok el dhcp versión 6 con estado requiere que el router guarde dinámicamente el estado de información acerca de los clientes de hcp versión 6 ok el dhcp versión 6 sin estado los clientes no usan el servidor de hcp para obtener las direcciones así que no necesitan ser guardadas ok qué tipo de dirección dinámica recomendada es recomendada por cisco la sin estado o con estado no necesitan ser guardadas por cisco la sin estado de hcp versión 6 sin estado porque es recomendado por cisco y la dhcp versión 6 sin estado listo, gracias, thank you